Hey que pasa te considera que considera una nueva vida para ganar hoy estamos aquí en Popo's Playtime Vamos a jugar como ustedes vieron en mi comunidad El ganador fue Popo's Playtime capítulo 1 completo Así que vamos a jugar, nos vemos, esperamos ¿Qué es eso? Ok, vamos a jugar rápido, rápido, rápido Ponete, no, no me importa, carga, no, no me importa Rápido Que se apresuraba de nada ¿Qué va acá? Corre, 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 corre A ver, este, este, este y luego, este ¡Ey, no sirve, no sirve, sí! ¡Eso es rato, güey! Y ahora si me da que veo, está un poco rápido, pero da igual Me da igual, me da igual La pregunta es donde llevar al Grab Pack Esa zonita de allí Es un grande misterio Y acá tenemos la De loco Hay que abrir esto Sonaste ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que tienes que ir a mudar de esto, loco? Ay, 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 pap My name is Allí Ey, chicos Antes de hacer esto Quiero contarles algo No sé si están viéndolo Y seguro que ya lo están viendo Pero Si no Lo leen Dice Wonderful Así es Esto Y aquí Pusamente hay una mano del experimento 1006 ¿Y qué pasa? Que no sé si Esto significa algo Que tal vez saldrá en el capítulo 4 O capítulo 3 Pero Bueno Quizá dentro de poco salga El capítulo 3 O el trailer oficial Que ya salió todos Pero este va a ser el último Básicamente Y resulta Que parece que ¿Cómo se dice? El El experimento 1006 Es como el jefe quizá Y tiene Tipos de partes De los personajes Eso es mi teoría O puede ser un hombre Cibernético Algo así Bueno Eso es lo que yo creo De El experimento 1006 Así que Es como Porque Yo vi en el trailer Creo que era segundo Del capítulo 3 Y vi De Un dibujo De Hacknap De antes Con Con El experimento Y enseguida Decía que era su amigo Imaginario No deja Pensando a todos Pero No sé para qué será Así que No me olvidé Ah no me olvidé Y bueno Después veremos El capítulo 3 Que no salga Pero creo que Después de esto Va a salir El capítulo 2 Cuando termine El capítulo 3 Y bueno Espero que salga Dentro de poco El capítulo 2 En la Playstation Para que yo Lo pueda jugar Pero creo Que está En celular El juego Si no mal recuerdo Así que Trataré de hacerlo Posible Ok Voy a agarrar esto Y Voy a volar Bueno No puedo volar Porque no tengo ¿Vieron? ¿Vieron? Si Si lo vieron ¿Vieron no? ¿Recuerdan antes Que vimos Un cassette? De un cassette Para meter un cassette Ahí está Mírenlo Ahí está No sé si lo ven Chinkos Es que soy un Son Algunos No ven mucho Porque no comen zanahoria Pero bueno Una broma A ver Miren ¿Lo ven? Ahora sí ¿Lo ven? ¿Lo ven? Listo Perfecto Por el loquito Vamos a hacer el truco El del truco Para que aparezca Javiwagi ¿Ya abrió nada? Abriste toda la puerta Se me ocurre No Me parece que no salió A ver el truco Ahí está Ahí esta botella Apareció Ok Vamos a verlo Por unos segundos A Javiwagi Miren Vamos con un truquito Ahí está Chinkos Miren 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 Hola Juvui Soy tu fan Número Uno No sé No sé Listo esta tarjeta no va a manantina es que como lo puedo tirar no bueno si tengo que bajar pero no puedo hacer el rubro pero por lo menos tenemos la mano roja lo que vi yo es que vi ah era de eso pensé que era una tarjeta amarilla perdón gente que ver parece la persecución de gaby wabio tindin 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 oh perico viene hui hui bueno algunos piensan que hui hui bueno mira esta la alarma tiii tiii ahi se nota tiii 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 que cu naaaa Bueno, me da igual. ¿Vieron eso? Soy un canapón. Chicos, se está viniendo. Se preguntó dónde estará ese cassette rosado. Resulta que está en este lugar. Aquí. Lo están viendo. Bueno, volvamos. Perdón por tirarme. Pero también arriba lo podían agarrar. Ahora que lo saben. Un estadístico cassette rosado. Y acá, pero solamente mostré una mano de una persona. Quizás un trabajador oficial de Coco Playtex. Y aquí estaba, si no me recuerdan. Antes de eso, tengo que hacer el pedazo. ¡Qué buen truco, chicos! Pero ahora tenemos que hacer el mayor truco de la estolcha. Y nos vamos acá o acá. Y sí. Y... Y... No, antes... Es que senté... Ah, ustedes se acuerdan que... También aquí es como... Shit, bye. Shit, bye. Shit, bye. No. Corre. Soy un pro. Que va más lento que Sonic. No, tirá. Qué chica. Sonic era el más rápido. Ah, pensé que no estaba en cuenta de esto. Perdón, canta. No sé si lo trajiste, pero... Perdón, no me quise tirar, o sea... Perdón si el día es muy largo. Pero es que Wui Wui está haciendo algo. Un cake. Un candy. Y te. Y te. Y te. Y te. Y te. Pobre partecita del cuelho. se lo han comido gente eso es lo que pasa cuando pasan cosas pasan cosas feas y pasan cosas malas como es el caso no te la puedo creer porque tiene que haber esa cosa miren gente miren miren este juguete nuestro minulay nuestro fio y mi mano azul chicos nos vamos a pasar el juego sin la mano azul que raro se siente loco chicos es normal que no tenga la mano azul en que momento se me salió eso me paso por no ver no se como me di cuenta es normal gente bueno gente tendremos que pasar así el juego no que no es mal eso porque no tengo la mano azul loco a ver a ver a ver si tengo que pasar una hora pero corremos buen maña miyo miyo sea mi fajo miyo soy de a un fajo a un fajo what the fuck alguien sabe que es a un fajo No me quiero, no me quiero. Bueno, yo no quiero. Como mi paper yo lo quiero con mis perros. Siempre digo lo que pisos, pero no conmigo. Primo, ¿sabes cuando me tiro? Un raso ¿no? ¿Sabéis cuando me tiro? ¿ sait que te quiero? Mira 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 mira. ¿Sabes? No quiero, mira 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 mira. Soy mi militar. Quiero que despido no te quiero a mi pala. Yo soy como's estar ahí. Uh, no se lo vamos gente Uh Ding Ah, me equivoqué No, Jugi Jugi, Jugi No, Jugi Jugi, Jugi Era Jugi Si, Jugi No Uy Chicos, nos pasamos la mano Es normal esto, gente Miren, ahí está el limón, gente El limón El limón El limón El limón El limón Bueno, gente Eh, lo logramos Uh Bueno, chicos Llegamos con lo que vimos antes Lo de, ¿cómo se dice? Lo de, es que ven Ahí está el limón No sé si lo ven Pero ese punto que están viendo ahí Ahí, ¿lo ven? Ese es el limón Y es muy grande Para que lo que no sepan Pero Por alguna razón Ese limón Está ahí ¿Ok? Intentaré agarrarlo No, ojalá agarrarlo Y comérmelo Muy bien, manchito Ahí está este cassette Bueno, gente Nos pasamos el videojuego Ahora miren la musiquita Gente Aspiren esto Digan, miren esto ¿Qué es ese ruido? Pero no me van a estar Le van a más quente Y así es el juego Sin la mano azul Abriste mi caja Oh Gente Nos pasamos El cap Uno Dentro de poco Se dará el capítulo Dos De Playtime De Playtime De Playtime 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 No aguanto más gente Uff Ya no aguantaba más Y bueno Eso es todo, gente Chao